1. El candidato a la gobernación del Meta, Arley Gómez, desafió a las autoridades de tránsito ante el cierre de la vía al llano y decidió cruzar sin permiso por el kilómetro 58, donde ocurrió el derrumbe. Señor, voy para el derrumbe. Hermano, muy de mal. Hermano, hágala, repórteme, repórteme. No me importa. Llamen a la policía si quieren. Hágale, hágale. Vamos a mamar esta huevona. Me toca a ustedes quedarme quieto. No hacer nada. No jodas. Vamos a ver qué pasa. Si quieren que me echen la policía, el ejército, la fuerza aérea, el que quiera. Y para rematar, el candidato a la gobernación del Meta, señor Arley Gómez, agredió a puños a un ciudadano que le reclamó por una supuesta estafa en Acacías. No puede decir que es grabando usted lo que es un traposo. ¿Y por qué no sigue grabando? ¿Por qué no sigue grabando? ¿Ya sigue grabando? No, yo sigue grabando. Yo estoy de puta traposo. Arrey, no sea 2-0. Arrey. El señor Arley Gómez. Arley Gómez de Acacías. Por ahora, las autoridades no han dicho nada de nada.